Ya sea que eres un estudiante que va a hacer una exposición, o un orador que va a dirigirse a una gran audiencia, o un actor que va a salir a las tablas, o quizás simplemente un invitado en una cena que quiere hacer un brindis, saber cómo controlar los nervios al hablar en público es fundamental. El miedo paraliza, enmudece, te dan palpitaciones, sudas. Claro, el miedo no controlado, quiero decir, porque el miedito siempre existe y eso es normal, incluso es bueno. Sí, porque eso significa que le tienes gran respeto a la audiencia y que quieres hacerlo bien. Así que el miedo es bueno, pero que te controle, no. Por eso aquí te voy a dar 7 tips para que logres controlar esos nervios y dominar el miedo para hablar en público. 1. Habla siempre desde la verdad. Si tú conoces bien el tema del que vas a hablar, si estás seguro de cada palabra que vas a decir, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Por eso, aunque vayas a hablar de una experiencia personal, o un tema que investigaste, o el texto de un personaje, tienes que practicarlo mucho, conocerlo de pe a pa, estar tan seguro de lo que vas a decir, que no dejes espacio a la inseguridad. Porque la inseguridad es lo que te da miedo. Así que practica mucho, practica frente al espejo, practica frente a los juguetes, a los peluches de tus hijos, como sea. Pero practícalo tanto, especialmente sin leer, porque la idea no es que te lo sepas de memoria, sino que lo puedas decir de mil y una formas, porque así lo harás tuyo. 2. Respira. Respira profundamente antes y durante tu discurso. Es importante que practiques la respiración diafragmática, que respires profundamente por la nariz y lo botes lentamente por la boca. Esto no solamente va a aumentar tu capacidad pulmonar, sino que va a bajar esos niveles de ansiedad que tienes. Respira. 3. Traspasa tus nervios a otra parte de tu cuerpo. 4. Loco, ¿no? Pero a mí me ha funcionado. Cuando estoy nerviosa antes de dar una presentación, suelto todos mis nervios a mi pierna derecha. Entonces mi cuerpo pone su peso en la pierna izquierda y sutilmente la pierna derecha queda libre para suavemente ir liberando los nervios con movimientos controlados. El tema es que de esta manera yo tengo los nervios no en mi voz, no en mi pecho, sino en mi pierna y lo puedo controlar mejor. Un poco loco, pero me funciona. 4. Mira tu audiencia y busca rostros conocidos o gente que tenga una expresión amable. De esa manera cuando estés dando tu discurso puedes fijar tu atención en ellos y sentirás su apoyo. 5. Si la audiencia es muy grande, está muy lejos y no logras distinguir caras amables, caras conocidas, entonces mira arriba de tu público. Sí, eso no significa que vas a dar tu discurso mirando al techo, por supuesto que no, pero sí puedes mirar al fondo del auditorio, ubicar las últimas cabecitas y mirar un poquito encima de ellas. Y de esa manera vas a evitar toda la presión que las miradas pueden generar en ti. 6. Imagínate los desnudos. Seguramente has escuchado este tip, que te imagines a las personas que tienes frente a ti desnudos, o como caricaturas, o con alguna expresión divertida que le quite seriedad. Y eso a ti te va a dar también tranquilidad. Esto es bastante conocido, sin embargo a mí particularmente no me ha funcionado porque entonces me ataca la risa. Pero bueno, te lo dejo como una opción válida. 7. Relaja tu cuerpo. Es importante que sueltes, sueltes todas las tensiones que tienes acumuladas. Puedes, por ejemplo, poner todo tu cuerpo duro, duro, duro en tensión, muy, 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 muy fuerte durante algunos segundos y después sueltas y sentirás que inmediatamente toda la tensión se liberó y estás relajado. 8. Mueve tu cuello, mueve tus hombros, sacude tus brazos, sacude tus piernas, pega brinquitos, ponte en cuclillos, vuélvete a levantar, haz un par de gritos. ¡Ja! Lo importante es que liberes la tensión y entres relajado a dar tu presentación. 9. Espero que estos tips te ayuden a vencer los nervios y ese miedo al hablar en público. Lo importante como bono adicional es que lo disfrutes, es que pase lo que pase, ya sea que te trabas o que te equivocas o que te caes en medio del escenario. No importa. El mundo no se va a acabar. Nadie está esperando que seas perfecto. Sonríe o suelta una carcajada si te hace sentir mejor. Por favor, estoy segura que el público que te está viendo te va a brindar su simpatía y se van a reír contigo y van a pasar un momento excelente. No te preocupes. Disfrútalo. Y cualquier cosa, aplícala de Boss Lightyear y cae con estilo. ¡Ja!